Las muertes de los niños por desnutrición aguda han disminuido en el 2016, año en el que se registra el fallecimiento de 113 infantes, es decir, 22 menos que en el 2015, lo cual implica una reducción del 16.3%, informó Germán González, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN. En cuanto a la incidencia de casos, hasta la fecha se habían documentado 12.600, lo cual representa una baja de 2.000 respecto del 2015, equivale a un 10%. En virtud de ello, se fortalecerá la vigilancia a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para la detección oportuna del problema en menores de 5 años en las áreas afectadas. Se dio información de que antes de 5.000 familias han recibido asistencia alimentaria en los otros sectores durante este año por parte del Ministerio de Agricultura, que han sido documentadas por la cooperación internacional del programa mundial de alimentos en 2.000 familias dimensionales. y durante las próximas dos semanas se va a hacer un trabajo en conjunto con varias instituciones del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Alimento, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, los gobernadores para poder hacer una evaluación de cómo se encuentran algunas familias en el Consejo. González reveló que el apoyo fue posible por los aportes del gobierno y del Programa Mundial de Alimentos, así como la cooperación internacional, por un monto de 241.639.430 quetzales. Para DCA TV informó Noé Pérez.